El concepto de Estado es uno de los elementos teóricos sobre lo que quizás más se ha debatido a lo largo de la historia, siempre porque ha estado en función del interés político que se ha generado sobre él mismo, quien no conoce los términos imperio, reino, condado, principado, todos son organizaciones territoriales y políticas que han estado siempre en función de quién ejercía el poder. Pues bien, la teoría clásica del Estado lo que pretendió es objetivizar el concepto de Estado, objetivizarlo estableciendo básicamente tres características que se entienden como los elementos fundamentales para que pueda existir un Estado. El primero de ellos, fundamental, concepto de pueblo o nación, como se ha definido por muchos autores, y que no viene sino a delimitar el conjunto de personas que por vínculos normalmente geográficos, de vinculación con un entorno, donde han vivido, donde nacen, donde desarrollan la tarea profesional, establecen unos vínculos de convivencia. Ese pueblo o nación, evidentemente, puede tener muchos elementos de vinculación, puede ser la lengua, puede ser la religión, puede ser la solidaridad histórica que definía Ruenán, hay siempre muchos elementos, incluso la raza se ha llegado a establecer como un elemento de vinculación. La verdad es que ninguno de ellos es determinante, pero la suma de todos sí que genera esa sensación de pueblo, de colectivo, de elemento que necesita una organización política. El segundo elemento, el territorio. Obviamente, difícilmente puede haber un Estado si no hay un territorio sobre el que organizar la actividad del conjunto de personas que lo integran. El territorio podríamos definirlo de una forma muy sencilla, la base física del Estado. Esa base física del Estado va a generar toda una serie de derechos. Básicamente, el fronterizo, lo que determina la soberanía interna, el Estado puede determinar y decidir lo que quiera sobre esa soberanía interna, pero también el concepto de soberanía externa, de hacerte valer frente a terceros, haciendo respetar tus fronteras, no permitiendo invasiones, en el plano internacional haciéndote valer en relaciones comerciales, financieras, etc. Además, no lo olvidemos, base física que genera toda una serie de derechos, digamos, consustanciales a ese territorio. El espacio aéreo, el espacio marítimo terrestre, todo ello va generando toda una serie de derechos de uso de las aguas territoriales, del espacio aéreo controlando quién accede o quién sale del mismo. Es decir, que no es un mero elemento circunstancial, sino que toda la suma de elementos geológicos da al Estado una consistencia en distintos planos. Y, por último, para acabar, el concepto quizás más importante, el poder. Un poder jurídicamente institucionalizado, creo que es la gran aportación de esta teoría, en cuanto que se pretendía desvincular de toda influencia anterior, como se ha demostrado a lo largo del tiempo. Influencias de carácter religioso, económico, territorial, de posesiones, de títulos nobiliarios que pretendían erigirse en el poder, hasta la teoría divina del origen de los reyes llegó a sustentar durante muchos siglos el poder de los monarcas. Pues bien, la teoría clásica pretende que ese poder sea un poder civil, temporal, completamente desprovisto de influencias religiosas, que sea un poder relacionado con la soberanía de la ciudadanía. Ahí van entrando conceptos a partir de la Revolución Francesa en torno a esa idea de soberanía de los ciudadanos. Y sobre todo, una determinación de cuáles son los órganos del Estado, quién va a poder ejercer funciones dentro del Estado. Y una idea básica para acabar, desde este planteamiento teórico, el poder ya no se posee, solo se detenta, solo se detenta en función de la decisión que adopten los ciudadanos, de otorgárselo a un partido político, a una institución, a un representante, que durante un tiempo lo va a ejercer, no lo va a poseer. Creo que ese es el cambio radical que aporta como más positivo a la teoría clásica y el desarrollo posterior que se hizo de la misma.